Bueno Gonzalito, yo quiero agradecer a Olivo Salón y Spa que me hizo un peinado espectacular lo que vemos por aquí, una trencita divina, gracias a Karencita que me peinó, a Dianita que me maquilló super lindo, soy, me lavaron el cabello, me tendieron divino, un beso para toda la gente de Olivo Salón y Spa ya saben que lo pueden encontrar en el Centro Comercial Open Plaza, tienda número 6 en la avenida Vuelta o en la calle San José, si quieren un peinado lindo, si quieren un maquillaje regio que mejor que Olivo Salón y Spa Claro que si, gracias a Olivo Salón y Spa, si quieren verse bien, así como Kate, deben asistir miren ese peinado hermoso, estás hoy día Kate, estás churrísima para todos tus fans y ya que estamos